Todes contra el Odio es una campaña que el Frente Querétano por la No Discriminación y el Estado Laico promoverá a propósito del Día Mundial contra la Homolesbobitransfobia, que se celebrará el 17 de mayo. Así lo ha dado a conocer su representante Walter López, quien comentó que se buscará generar acercamientos con instituciones públicas para analizar qué avances hay para erradicar el odio contra la comunidad LGBT y QMAS. Conversemos y hagamos un balance del Estado que guardan los derechos de las personas LGBT y QMAS y trabajemos juntas y juntos para lograr la erradicación de las fobias y de los discursos de odio. Ya han entregado estos oficios al Museo Regional de Querétaro, al Tribunal Superior de Justicia, Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Estatal, IMUPRED, Municipio de Querétaro, IEQ y Defensoría Estatal de Derechos Humanos. Se buscará que haya eventos para sensibilizar sobre este tema a la población y para que los edificios de instituciones públicas muestren, a través de pendones o iluminaciones particulares, un apoyo público a la comunidad. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.